¿Qué pasa con los ataques? No entiendo cómo se producen estos ataques de tantos colegas míos, yo soy actriz también, entonces la verdad es que no los merezco y son despedidos, no sé, no entiendo, no entiendo de dónde vienen, porque además yo me he cambiado, quizás muchos de ellos se hayan cambiado, que no genere todo esto lo mismo que sucedió con Luthi cuando también habló en contra mío, yo también puedo hablar de todo, sé, yo puedo hablar y puedo decir de todo y no lo hago, no lo hago porque no uso la televisión para esto, me parece de muy mal gusto, así que doy por finalizado el tema, la verdad es que me afectó muchísimo, muchísimo, creo que es injusto, no sé de dónde vienen estos ataques, me acuerdo de Leidardo, las veces que vino a mi programa, en una oportunidad él era el yerno, estaba casado con la hija de Mario Lozano, que fue presidente de actores y presidió un festival de Mar del Plata acá y en una oportunidad me dijo que no estaba pasando un buen momento, si lo podía invitar, por distintas razones no, no pude invitarlo, además cuando hice una obra de teatro se llamaba Cirano de los Herá, que en el teatro Avenida, si mal no recuerdo que le iba muy mal, también lo invité, así que lo he favorecido en muchas oportunidades, como a tantos artistas, porque me encanta hacerlo, me encanta favorecer a mis compañeros y yo puedo dar una mano y es verdad lo que dice Real, muchas veces hay espectáculos que no son dignos de los, que los enojo para que vaya a la gente, así que tampoco me quiero hacer acá, Belita, que soy buena, no, hago las cosas porque las siento así, porque nacen del fondo de mi alma, pero realmente estos agravios no los merezco y espero que terminen cuanto antes, debe haber una mano negra detrás de todo esto que yo desconozco, pero no es gratuito que tantos actores y actrices, ay, no voy a lo de mi, pero sí, si vienen acá, casi todos me he hecho tanto daño, porque yo soy buena, pero no soy tonta. Pareciera que hice un tiempo como respetando un aplauso, no es así, me quise decir que daba por terminado el hecho, ¿eh? Ay, qué cosa, tener que hablar de todo esto en televisión, yo vengo a trabajar acá, hacer mi trabajo lo mejor posible, a esmerarme para que todo salga bien, para que no me entiendo qué está pasando en la Argentina, pero esta Argentina, así como está, lo que a mí respeta, no me gusta, así no, así no. La apocalipsis existe y hoy empieza, nada más.